al norte de la capital, todo indica que un cadáver fue desmembrado y los restos fueron abandonados en la zona 18. Una cabeza y dos manos fueron abandonadas en una bandeja de plástico, frente a la comisaría de la Policía Nacional Civil ubicada en la colonia Alameda 3 de la zona 18. Las extremidades pertenecen al cuerpo de una mujer, las autoridades aún no han establecido la identidad de la víctima y tampoco se sabe acerca del paradero de su torso, pero sí es evidente que se trata de un acto de intimidación. El Ministerio Público recabó las evidencias y abrió una investigación para capturar a los responsables de haber abandonado los restos humanos. Horas más tarde, en un sector de la zona 5 capitalina, los bomberos municipales reportaron el hallazgo de una bolsa de plástico que expulsaba sangre. Al percatarse del hallazgo, los socorristas alertaron a los investigadores del Ministerio Público y al cierre de esta jornada, aún no se confirmaba si se trataba de un cuerpo humano.